¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, no van a creer, miren lo que encontré, una tienda de puras bolsas de Hello Kitty, Sanrio, Kawaii, bolsas cangureras y mochilas, tienen ahí atrás, diferentes modelos, ahora les explico. Chéquense todo lo que tienen, son puras mochilas, 25 RMBs, 30 RMBs, 23 RMBs, 27 RMBs, entonces todo esto está dentro de $75 a $100 pesos y las cajas tienen 100 piezas, 60 piezas, 80 piezas, dependiendo el tamaño. Entonces ustedes pueden escoger y pueden combinar los colores para que tengan de diferentes variaciones, por ejemplo, estas cangureras, 23 RMBs, estas cosmetequeras o bolsitas, 27 RMBs, estas mochilas, 30 RMBs, 100 piezas, de estas son 100 piezas, 100 piezas, 80 piezas, 60 piezas, las mochilas más grandes. Entonces, para que tengan una idea bien clara y aquí tienen estilos de todo tipo de puras mochilas de marcas y tienen hasta maletas bien grandes, vean esto, ¿qué tal?